Hola cachorros, ¿qué tal estáis? Pues aquí pasando la tarde Me alegro mucho Esta semana me ha escrito gente al Facebook diciéndome que mucho vídeo de humor, mucho cachondeo pero que a ver cuando hago un vídeo sobre mí Yo soy una persona que no me gusta hablar sobre mí pero como me lo estáis pidiendo voy a hacer una excepción y esta semana voy a hacer un vídeo contando cuatro cosas sobre mí Pues vosotros lo habéis querido, voy a hablar sobre mí y la primera cosa sobre mí es que va justo por encima del re y por debajo del fa Así, mi, ahí está El nombre de la nota mi, al igual que el resto de las notas fue dado en el siglo XI a partir de la letra del himno a San Juan Bautista Ese himno sonaba algo así Hace pocos años se hizo una versión moderna que sonaba algo así El sonido es muy concreto, sería algo así Además podría tocarse en diferentes instrumentos como por ejemplo un acordeón una flauta o un violín o un saxofón Freddy Mercury o Michael Jackson o Alex Ubago A partir de la nota mi podríamos formar multitud de acordes Cada acorde expresa una emoción diferente Yo os voy a explicar los cuatro más usados El B mayor que expresa alegría El Mi menor que expresa tristeza El Mi séptima que expresaría inquietud Y por último el Mi séptima mayor que expresa paz Para que os quede claro el concepto he compuesto esta canción con los cuatro acordes Tengo novia Tengo una novia Pero no me quiere Estoy muy mal Quizás esté con otro Quizás esté con otro Pero la vida sigue Pues nada, espero que os haya quedado todo claro Y también espero que alguno con este vídeo haya cambiado su concepto sobre mí ¿Qué ha cambiado? Y os recuerdo que si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros en este botondito de aquí Le dais Yo puedo estar todo el día Si quería decir que le dierais ahora Y para yo poder luego seguir haciendo vídeos Pues le dais Suscribís Venga hombre Vamos hombre A ver puedo estar todo el día Pero tengo cosas que hacer Así que nada chicos Yo ya me despido con esta canción tan bonita En el tono de Mi Chau Chau